Otra carrera más que llegamos, con este nuevo auto que después del vuelco de esperanza el otro no sirvió más y bueno, con la segunda carrera, la tercera carrera de este auto y la verdad que estamos trabajando muchísimo porque nos está costando, no anda igual que el otro, tenemos problemas con el avance y no entra la trompa y barre mucho la trompa, pero bien conforme, por lo menos estamos llegando estamos llegando siempre entre los puestos adelante, pero hoy quería hacer podio y la verdad que se me escapó porque el auto levantó muchísima temperatura y en la tercera vuelta tuve que empezar a cuidar y a pensar en el motor porque la verdad que no quería seguir castigándolo para seguir el ritmo de los punteros, entonces empecé a dedicar a viajarlo nomás porque la verdad que la temperatura fue muchísima y por suerte llegó, ¿no es cierto? Si bien fue año de experiencia para vos en el TZ, ¿qué balance hacés? No, muy bueno, muy bueno porque realmente hemos sumado muchos puntos, cosa que no lo tenía pensado siendo que arrancamos a mitad de temporada y con una fecha menos de la esperanza que no pudimos sumar puntos y hasta esta fecha veníamos décimo en el campeonato que no es poca cosa, con una buena e importante cantidad de puntos, así que creo que no sé cómo nos iremos hoy de acá con los puntos, con este cuarto puesto y el segundo puesto de la serie pero creo que el balance es muy positivo, lo cual nos da muchas ganas para volver el año que viene y empezar de cero a ver si podemos pelear el campeonato, ¿no es cierto? Muy contento, muy feliz y bueno a todo el equipo y toda la gente y a todos, a todos los que me están escuchando y han hecho esta hinchada para el día de hoy y bueno le quise demostrar un poco que bueno también se podía ganar y salir campeón que sufrimos hasta el último momento pero tenía una tranquilidad y me sentía muy seguro ¿Cuándo realmente te sentiste campeón? Y ya cuando hice la clasificación y vi que hice una buena serie y largar en la final tenía casi un 80-90% de seguridad que digo que, como venía diciendo, me van a tener que seguir Y finalmente esto ocurrió por más que Maxi Palamedi y te tuvo a maltraer durante muchas vueltas Sí, me tenía, me buscó, pero sabía que se le iba a hacer difícil porque la pista saliendo de la huella estaba muy brava y más las últimas vueltas estaba un poquito más difícil para manubrear y para doblar las curvas y la aceleración pero me sentía más seguro de mitad carrera para adelante Muchos de tus seguidores no podían creer cómo viviste este fin de semana de manera muy tranquila y atípica a lo que fue el resto del año Sí, no sé si después de la paz esto me sacó un poco un peso encima y la meta venía de primero de año que bueno, la contra era a morir este año bueno, a pelear el campeonato con el Maxi Zangali y bueno, a pasar de todo lo que ha pasado transcurso del año bueno, siempre fue un rival y bueno, a la pista a ver quién era mejor y bueno, se lo he demostrado a todo a mi equipo que bueno, se pudo trabajando y bueno y a la vel que me ha dado durante este año un motor muy confiable y también se lo tengo que dedicar a ellos y al Chiqui en la alineación y a todos los sponsors que me apoyaron y más que agradecerle a todos los que me dieron una mano en este ¿Cuál fue la clave de este campeonato? La clave, no sé cómo decir Sí, la clave fue media, mucho de palabra no soy de planear o decir cosas como era de proponernos algo de proponernos algo pero bueno, se fueron dando y la meta era ganar todas las carreras todas las carreras que eran posibles y si podíamos ganar era ganar A festejarlo entonces, me imagino que Humbo va a estar de fiesta Sí, a festejar y bueno, están todos invitados desde ya los que me conocen y vengan a Humbo, a lo que me llamen y a ustedes también que siempre ha estado presente este año, se lo merece Fue increíble que a lo largo de este año cada vez más adeptos fueron hinchando por vos Sí, como que primero no sentían tanta confianza y bueno, cargadas que iban y que venían pero bueno, al último se puso medio en serio y bueno, se logró y bueno ahora está demostrado que así muy contento y agradecerle a todos ellos también A festejar los campeones con tu gente entonces ¡Dale campeón! ¡Dale campeón! ¡Dale campeón! ¡Dale campeón! ¡Dale campeón! ¡Dale campeón! Hasta antes de la serie todo bien, después bueno en la serie podemos lograr terminar cuarto en la serie y bueno, se salió Diego a la final sabiendo que teníamos un gran problema de temperatura y bueno, después de la tercera vuelta la temperatura se fue a 120 y el motor se empezó a venir menos y el cansancio mío y todo, terminamos haciendo un trompo, después estuvimos complicados pero bueno, el balance, si vos lo mirás de la carrera de todo el año, lo que fui aprendiendo fue para mí bastante bueno Eso es lo importante, ¿no? Que fuiste creciendo vos como el auto en cada una de las competencias Sí, sí, fui creciendo yo y el auto se fue mejorando y bueno, se verá para el año que viene cómo arrancará el auto nuevo Merced a la gentileza de Cristian Alanda de prestarle un motor, Luis Rodríguez pudo partir desde el 13º lugar a jugar su carta en la lucha por el campeonato, mientras el de María Juana picaba en punta y hacía diferencias Luis Rodríguez se quedaba en los primeros giros, prefiriendo parar una vez que comenzaron los problemas de temperatura para no romper el motor prestado por Holanda Con el campeonato de hecho definido en la segunda vuelta, la competencia tenía interés en la lucha por los lugares subsiguientes el segundo entre Mauro Bonfanti y Jermosinevic, quien había ganado el tercer puesto luego del sobrepaso ante Hernán Bombín Cuando el pelotón transitaba la tercera curva, el auto de Martínez se cruza y por suerte todos los pilotos lo pueden sobrepasar En la vuelta 4, Marcelo Zanabria es recargado con 10 segundos por maniobra peligrosa en prejuicio del esperancino Claudio Gómez por lo cual debe abandonar la prueba Otro que tuvo que desertar fue Nicolás Stalder, luego de perder el control de su auto y chocar la cola de la máquina de costamaña cuando marchaba en la séptima ubicación Solo tuvieron que pasar las 14 vueltas para que cada uno de los pilotos festeje en sus ubicaciones Los seguidores de Alanda, el bicampeonato Los de Zinevic, el tercer puesto en el año Los de Bombín y Parano, el buen resultado obtenido dejando atrás algunos momentos sin fortuna Más el brillante sexto puesto de Leandro Costamaña quien luego de varias fechas volvió a la categoría Si bien en pista terminó segundo, no todo fue alegría en el box de Mauro Bonfanti Una vez revisado el motor le detectaron una malformación en una válvula la cual fue derivada a la sede de la CDA en Rosario por lo cual su puesto quedó en suspenso hasta que los técnicos resuelvan si está dentro de lo que dice el reglamento Según el piloto esperencino esta misma válvula había sido revisada en fechas anteriores sin recibir ningún tipo de notificación Posiciones finales en Fiat 128 Primero, Cristian Alanda Segundo, Mauro Bonfanti Tercero, Guillermo Zinevic Cuarto, Hernán Bombín Quinto, Iván Parano Sexto, Leandro Costamaña Séptimo, César Galeto Campo Octavo, Ezequiel Guisoni Noveno, Carlos Martínez Décimo, Marcelo Sanabria Décimo primero, Matías Barayú Décimo segundo, Jorge Bonfanti Y décimo tercero, Javier Prena Muchísimas gracias Muy emocionado, muy contento Bueno, realmente lo venimos peleando hasta el último Y se dio para nosotros Muy, muy contento Y un agradecimiento muy especial A la gente que lo hizo posible En las primeras vueltas de carrera Abandonó nuevamente Luisito Rodríguez Y eso ya te coronaba como campeón ¿Vos te habías dado cuenta de esto? No, no, sinceramente no lo vi Venía mirando para adelante y la temperatura No saqué la vista de ahí Porque venía complicado con temperatura también Y bueno, no, la verdad que sinceramente no vi a nada ni a nadie Solamente miraba adelante y la temperatura Luego de lo que fue el tumbo de La Paz El cual te imposibilitó correr una carrera Teniendo en cuenta el buen momento que tuvo Luisito Rodríguez De ganar tres carreras consecutivas De sacarte una buena diferencia Pensabas que en este mes de noviembre iba a ser el nuevo campeón Bueno, uno la esperanza siempre la tiene Creo que en automovilismo